Cuatro ejemplares de cocodrilos bebés fueron rescatados por agentes de la División de Turismo y Medio Ambiente de la Policía Nacional cuando eran transportados por un sujeto en el interior de una galonera. Una persona desconocida, no conocían su nombre, estaba trasladando cuatro animalitos en una galonera, como pueden observar esa galonera, cuatro cocodrilos de 35 y 40 centímetros aproximadamente cada uno. Los agentes policiales intervinieron a Elmer Infante Guevara cuando trataba de abordar un bus de la empresa Entrafesa quien al notar la presencia policial mostró su nerviosismo y al revisar sus pertenencias se encontró al interior de la galonera a estos rectiles. La daba lo estaba trayendo del lugar de Sarameriza, de Quito, Sarameriza. Pero él dice no, él manifiesta que él lo ha comprado como una diversión así. Han sido vendidos cada uno a su persona de 80 nuevos soles cada uno. La policía informó que dos cocodrilos murieron al parecer por la forma precaria como eran transportados. Según el detenido habría adquirido estas especies para criarlas en un lago que tendría en su chacra en el Departamento de la Libertad. Los de ellos estando acá ya los cocodrilos se pudieron observar que ya estaban muertos, han sido muertos apresados por los cocodrilos del tamaño más grande. En tanto se dio a conocer que los dos cocodrilos bebés vivos serán entregados a los agentes de la Autoridad Técnica de Flora y Fauna Silvestre para que los regresen a su medio ambiente en la selva. Gracias. Gracias. Gracias.